¡Ajajaja! ¡Ejercitándome para ser el más fuerte de mi colonia! ¡Muajajaja! ¡Una! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Cuidado este barco porque ya salió nuestro otro barco! ¡Sí! ¡Arenme te los quedáis este segundo y este! ¡No sé! ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a nadar? ¡Rápido! ¡Ve un tiempo a nadar! ¡Vamos a nadar! Noventa y nueve Y cien ¡Ah! ¡Estoy muy aburrido! ¡Ah! ¡Unos katanas! ¡Ay! ¡Qué aburrido estoy! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Qué se oye! ¡Se escucha como un gatito! Voy a ir a buscarlo Cada vez se escucha más cerca ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Mira! ¡Hasta que se encontré! ¡Ah! ¡Qué haré contigo! ¡Ya sé! ¡Allá hay un hormiguero! ¡Voy a echarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carra con ellos! A mí no me gustan los animales Lo voy a echar en los hormigueros ¡Voy a echarme el gato! ¡Por qué no te dejan que te tome los hormigueros! ¡Mira! ¡Allá hay un tata! ¡Lo voy a echar! ¡Ahí se queda! Voy a jugar al tiro blanco Mira, aquí hay muchas piedras Ah, no le doy ¡Chin! ¡No le di! ¿Qué? ¿Es Adrián, el malo de la colonia? ¡No sé! ¡Fernanda! ¡Allí está Adrián, el malo de la colonia! ¡Y le está pegando una caja! ¿Qué, Daniela? ¿Qué? ¡Sí! ¡Le está pegando una caja! ¡Y se escucha un gatito llorando! ¡Rápido, Fernández! ¡Rápido! ¡Rápido, baja! ¡Rápido! ¡Ese no me huele bien! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, qué bueno que vinieron, chicas! Para que me ayuden a tirarle el tiro blanco a la caja Ok, pero ¿por qué se escucha un gatito? ¡Ah, es que metí un gato! ¿Qué? ¿Cómo que metiste a un gato en una caja, Adrián? ¡Ah, Dani! ¡Qué exagerada! Pues así realmente se usan Pégale los gatitos, Adrián Eso no se hace ¡Ah, porque a mí me gusta jugar así! Porque soy hombre y yo soy niña ¡Ay, Adrián! ¡No, hombre, qué bárbaro! Te lo vamos a quitar, Adrián ¿Nombre, nombre? Sí, es mío, yo me lo encontré Bueno, a mí nadie me lo va a quitar ¡Ay! ¡Ay, Adrián! ¡A mí me ha ido! ¿De dónde va? No, es mío No, es mío ¡Es mío! No, es mío ¡No, es mío! ¡Así se tratan los animales! ¡Stop! 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 ¡Ya sí! ¡Vamos a jugar por el papel o tijera y el que gane se quede con el gato! Me parece muy buena idea, Marcela. A cabo yo siempre gano. Pues antes le vamos a hacerlo. A ver, vamos a empezar. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Ah, te gané! ¡Otra vez, otra vez! Ok, ya que yo siempre gano. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Estamos empatados! ¡Ah, muy bien! ¡Empatados! El que gane se lleva al gato. Me parece muy bien. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, pierdo papel o tijera 1, 2, 3, pierdo papel o tijera ¡Gol! ¡El raro es de nosotros! ¡Sí! ¡El raro es de nosotros! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, bueno! ¡Me lo ganaron! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mamá! 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 ¡Mamí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué traen? ¿Qué gana traen? ¡Mamá! 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 ¿Y ahora, por qué se lo trajeron? ¿Qué vamos a hacer con él? ¡Porque un niño le estaba pegando! ¡Mamá! 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 ¡Qué bueno que lo hubieran rescatado el gatito, niñas! ¡Sí! Oigan! Pero... ¿Hora qué vamos a hacer con otro gatito? Pues no sé, mamá, pero hay que cuidarlo! ¡Ay, pero yo creo que no! Debemos de quedarnos, ¿no? ¡Sí, mamá! ¡Por favor! ¡Está bien bonito! Ay, chicas, pero es que luego su papá se va a enojar. Él es el que siempre anda limpiando ahí todas las popos de todos los perros. Gatos. Pues no sé, chicas, porque su papá es el que siempre anda limpiando todo. Mamá, pero siempre limpiamos. Ay, siempre dicen lo mismo. ¿Segura que lo van a hacer? Sí, mami. Pero tienen que ser todas, ¿eh? Porque acuérdense, como les dijo su abuelita, tener un animalito es una gran responsabilidad. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces lo deben de cuidar y darle de comer y todo. Además está bien chiquito. Sí. ¿Segura que lo van a hacer? ¿Segura que lo van a hacer? Bueno amiguitos, espero que les haya gustado el video de hoy Y ya saben, deben de cuidar mucho de los animales Y hoy nos acompañó nuestro amiguito ¡Adrián! ¡Hola Adrián! Y déjenme decirles que Adrián sí le gustan los animalitos ¡Era una perrita ya bonita! ¡Cuéntales! Sí, bueno pues se llama Daisy Y tengo dos pesos que se llaman Uno como tú y otro Don Blue ¡Guau! ¡Qué padre Adrián! A ver cuando grabamos con tus animalitos ¡Sí! Y eso sí, ningún animalito salió lastimado en este video ¿Verdad? Ni maltratado Ni maltratado, todo fue actuado Así que no deben de maltratar a los animales Así como nos enseñó Adrián que no se debe de hacer ¡Era broma señora Alma! Bueno y ahora que tenemos una mascotita nueva Hay que buscarle el nombre ¿Verdad? ¡Sí! ¿Qué les parece si le decimos a nuestros amiguitos Que nos digan en Facebook cómo quieren que se llame? ¡Sí! Y ahí escogemos su nombre a ver cuál es el que más nos gusta ¡Sí! Y ya saben, si te gustó el video Suscríbete, suscríbete y dale like Suscríbete, suscríbete y dale like Suscríbete, suscríbete y dale like ¡Adiós! ¡Adiós chicos, te amo! Mi hermanita es mi mejor amiga Cantamos, bailamos, somos muy unidas Nos gusta sonreír, también platicar Nos divertimos mucho con papá y mamá Las hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás Las hermanitas Cárdenas Vamos a cantar, vamos a bailar Las hermanitas Cárdenas Muchas historias tú aquí verás con ti ¡Yay!